Hey que tal Tecnocrats, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar de las características del modelo más potente de la serie Moto E de Motorola Mi nombre es Yusedi y esto es Tecnocrats Comenzamos Los dispositivos de la serie Moto E se caracterizan por ser asequibles y también con características muy recortadas Ya hace tiempo se habían filtrado algunas características de lo que tendrían la renovación de la familia Moto E Sin embargo en estos últimos días se revelaron más características de su modelo más potente y quizás el más recomendable Hablo del Motorola Moto E7 Plus quien recientemente apareció en el portal Gimbage El Moto E7 Plus aparece filtrado con una puntuación total de 1.152 puntos para la prueba de un solo núcleo Y 4.373 en la prueba de múltiples núcleos en Gimbage Esto lo sitúa a la altura de móviles como el Redmi 9 o el Moto G8 Play Claro además esto es sobre el papel hay que esperar a ver si se demuestra que en verdad están a la altura de los móviles mencionados antes Sin embargo no está nada mal para un modelo que debería de llegar al mercado rondando los 120 dólares Según la información que nos deja esta captura el dispositivo en cuanto al procesador figura un Qualcomm de 8 núcleos con una frecuencia máxima de 1.8 GHz Sin embargo debido a su nombre en clave G1 hay quienes estiman que se trate del Snapdragon 662 Lo que nos encontraríamos en el interior del móvil junto a 4 GB de memoria RAM Además aparte de las características a nivel de hardware filtradas en Gimbage Este portal también filtró otras características tales como vendrían con Android 10 Además en base a algunas imágenes filtradas días atrás sabemos que el smartphone usará una pantalla más grande que la de un Moto E7 Cercana a las 6.5 pulgadas y que contaría con una resolución HD Plus y un notch en forma de gota de agua Sin duda estos dispositivos tienden a tener características muy recortadas debido a sus precios Además básicamente son dispositivos enfocados a personas un poco más mayores y menos exigentes Además hasta el momento no se sabe cuánto sería la capacidad de su batería Sin duda Motorola está sacando dispositivos más seguido al mejor estilo de Xiaomi Y esto le ha servido porque se ha situado en el segundo puesto de cuota del mercado en México Como lo dije en videos anteriores Y además quien iba a pensar que una compañía que muchas personas la daban por muertas Y además que su destino lo esperaba a Raspberry Para el bien de todos los usuarios esperemos que siga de esta manera Aunque está más de aquel lado que de este Y es una compañía que aún guarda la esperanza de escalar en el mercado global Y bueno Tecnocracia te ha sido el video de hoy Y si te gustó ya sabes que puedes indicarlo No olvides compartirlo en todas tus redes sociales En especial con ese amigo fan de Motorola Y que guarda la esperanza de que haga las cosas bien Te invito a que nos dejes en la caja de comentarios tu opinión Sobre lo que sería este nuevo dispositivo en Motorola Y por supuesto te invito a que le des un gran click a ese botón rojo De suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique apenas subamos un nuevo video Te sugiero que lo hagas gran Sé parte de esta familia que sigue creciendo Ya saben cuídense, lávense las manos Y vean estos otros dos videos para que sigan en la onda de la tecnología Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!